Y ya por favor, el doctor Manuel. Muchas gracias. Gracias por escoger este panel. Bastante por todos. Bueno, yo quiero platicarles una experiencia, un caso completo que hemos tenido y uno que estaba presente. De cómo conectar las necesidades de la industria con los esquemas de innovación que tenemos en México. Bueno, yo vengo del Cluster Automófice, al menos soy el director desde hace ya 10 años. Es un clúster formado por algo más de 100 organizaciones, entre empresas, fabricantes de vehículos hasta materia prima, instituciones académicas, investigación y de gobierno. Bueno, ¿qué hacemos normalmente en el clúster? Este, para hablar sobre las estrategias de innovación y de... Pues vemos qué es lo que necesita la industria. Hay que, muchas veces, con nuestras empresas definimos una necesidad, identificamos una tendencia o tenemos que enfrentar un reto, un reto tecnológico que amenaza a la industria. Entonces, bueno, pues el clúster, en el clúster se define esto. Vemos, oye, ¿hay alguna política o programa que nos pueda ayudar en gobierno, ya sea a nivel estatal o a nivel federal? ¿Sí? Bueno, pues buscamos que se aplique. Pero normalmente nos engolgamos que no. Entonces, aquí es donde nos tenemos que sentar con el gobierno para crear un programa o algo para atender esta necesidad. Y muchas veces se crea incluso una política que no existía. Volvemos aquí y, bueno, ese es un proceso que solemos estar haciendo. Un caso concreto, la industria de herramientales para la industria automotriz. Para los que no se pacta un herramiental, pues son los moldes de inyección de plástico, los troqueles para dar forma al metal, etc. O sea, en la industria automotriz, en la base de su manufactura, están los herramientales. Y en México tenemos una industria automotriz muy extensa, hoy se fabrican 3.6 millones de coches, y no tenemos una industria de herramientales. Ahí es donde hemos encontrado que la industria automotriz se importa billones de dólares en tooling, en herramientales. Entonces, bueno, lo que buscamos es invertir. Hicimos un ejercicio en donde conseguimos un fondo para invertir un millón de dólares con lo que podemos reducir las importaciones. Hicimos el ejercicio para probarle al gobierno que es una política adecuada. Luego, pues, que hay muy poquitos proveedores de esta industria, son pocos y pequeños. Y luego, pues, que no hay gente preparada. Para este tipo de trabajo se necesita mucha cualificación técnica. La tecnología existe, las máquinas existen, pero necesitas finalmente a la gente que haga el herramiental. Bueno, ¿había algo? Bueno, sí, pero no había nada. Entonces, tuvimos que, con el gobierno federal, crear un programa para equipar a las escuelas técnicas, para desarrollar los programas de formación de técnicos, para financiar a esos pequeños herramientistas, incluso para financiar la copa de herramientales. Lo que probamos en el primer ejercicio fue que por cada dólar que le ponía el gobierno podemos reducir o sustituir 10 dólares de importaciones. Entonces, llevamos un primer ejercicio con 30 millones de pesos, con los cuales sustituimos 2.300 millones de pesos de importaciones. O sea, no fue de 1 a 10, sino fue casi de 1 a 100. Entonces, el gobierno federal se dio cuenta que hacía sentido porque hoy exportamos mucho en México donde el mundo lo motispo y importamos también mucho. Entonces, para reducir las importaciones e integrar nuestro contenido regional, hacía falta este programa. Ese es un ejemplo de algo que hicimos de crear un programa específico. Bueno, pues hoy nos vamos a ver este reto que hemos hablado todos hemos escuchado de cómo estamos en una cuarta revolución industrial. Hemos pasado de la revolución industrial inicial a la manufactura en serie, a la revolución y la automatización y ahora la digitalización. Bueno, pues esto todos sabemos que viene, es una tendencia que ha hecho el gobierno estatal de Nuevo León, ha creado una plataforma y una iniciativa que le han llamado a Nuevo León 4.0. Es una política pública que apenas se han lanzado. Hay que atender pues todos las nuevas tendencias tecnológicas del Internet de las Cosas, del Big Data, que tal. Y quiere involucrar a la industria, al gobierno y a la canaria y a los clústeres nos están utilizando para eso. Esto suena muy interesante, pero como una idea top-down. Y bueno, ¿cómo vas a bajar el balón para los que jugamos fútbol cuando viene el balón? ¿Cómo lo va a bajar? ¿A quién va a bajar el balón? Entonces, bueno, ahora estamos en este dilema y a mí me gustaría que si al rato tenemos oportunidad de preguntas y respuestas me permitan a mí hacerse esa pregunta a ustedes a ver qué nos sugeran. Tenemos el gobierno que lanza su política al estar haciendo un road map, van a financiar algo de proyectos y sobre todo están haciendo mucha promoción. Ya parece que normalmente es todo digital ya con la promoción de la instancia. Aquí los clústeres que nos encontramos que nosotros tenemos empresas que son usuarias, ¿no? Empresas de manufactura en el sector automotriz, electromésicos, aquí sé si no me están mentir, que ya está directo a este clúster, la industria espacial, etc. somos manufactureros, ¿no? ¿no? Y, pero por favor hay otros clústeres de servicios que también requieren la digitalización como usuarios, ¿no? Clústeres de turismo, de salud, la industria comercial. Bueno, nos encontramos en estos clústeres que están del lado de los proveedores. No solo clústeres, sino también nuestras universidades, los centros de investigación, etc. están funcionando aquí como posibles proveedores. Los clústeres de tecnología, los de software, el de automatización, el de medios interactivos, ¿no? Y luego, bueno, ahí están todos, están empezando a aparecer, chicos jóvenes, están inventando cosas, y luego nos encontramos que están los grandes proveedores de tecnología, los cines y los IBM y estos que están queriendo comerse el pastel. Y bueno, tenemos esta tendencia ¿cómo le hacemos? Esa es la pregunta que voy a poner porque la tenemos hoy en nuestras manos y no sabemos cómo hacer, ya hemos trabajado para definirlo, pero es una, lanza con una gran política pública que tenemos que movernos a la industria 4.0, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, conclusiones, bueno, pues, un programa público promueve la innovación del ecosistema, ¿no? Con programas, con iniciativas, con instituciones. El clúster se vuelve una herramienta para conectar esa política pública con las necesidades diarias de la industria. Y al revés, ¿no? La industria es el primero que invierte en investigación y desarrollo. Pero tenemos que cerrar este gap porque normalmente la industria grande es la que invierte en investigación y desarrollo, pero las pymes no invierten. Entonces, necesitamos cerrar este gap y promover las estantos y desintegración de las cadenas locales. Hoy, en esta industria 4.0, nosotros, los costes de manufactura, lo que le hemos pidido al gobierno de Nuevo York, es que si promueve con incentivos económicos, que ese dinero las empresas lo utilicen fundamentalmente para contratar empresas locales para desarrollar la tecnología. Si hace falta traer a alguien de fuera, se trae, pero de la manera posible, de la mano con un producto local que pueda aprender o desarrollar la tecnología con nuestras universidades. Pero que ese incentivo del gobierno no sea simplemente dar un dinero a una empresa grande y va a ir a otro lado a comprar la tecnología. Entonces, ya como política pública, regionalmente no nos va a servir. Muchas gracias. Gracias.